Como los líderes de la revolución, porque eran dos personas que se habían criado en un grupo familiar de poder económico y que no iban a ir en la lucha de abril buscando recursos económicos porque ellos lo tenían ya. Que eran personas que podían actuar con la disciplina que habían demostrado porque Juan Camaño se había opuesto a la corrupción que había en la policía. Y también Fernández Domínguez era un hombre que tenía un concepto parecido a Juan Bosch en el manejo de la ley donde él decía, y eso está recogido en sus memorias, que transcribió General Lachapel, él decía que sin el respeto a la ley es imposible la convivencia pacífica y la libertad también. Era un hombre de pensamiento realmente democrático, cívico, elevado. Eran dos militares de pensamientos más elevados que la gran mayoría y tenían un posicionamiento social diferente que no lo hacía proclive de participar en actos de corrupción y se vio porque a Camaño el secretario de la OEA le ofreció varios millones si él se retiraba y Camaño dijo que no. Si Camaño hubiese sido tal vez un pequeño burgués cualquiera uniformado, tal vez hubiese cedido. Porque muchas veces las personas, porque no han manejado recursos, cuando le hablan de recursos tambalean sus ideales y sus posiciones. ¿Cuál es el rol de Camaño regresar al país? Camaño regresa al país porque a Camaño se le traicionó y al pueblo dominicano también. ¿Se dice, como un rumor, que Juan Bosch fue quien lo chivateó? No, es cierto. Lo que pasa es que había que poner en pugna al profesor Juan Bosch y a Camaño para confundir al país. El papel de la propaganda norteamericana y dominicana, en la universidad dominicana, era confundir a los grupos de oposición y tiraban esa bola a correr. La teoría del rumor que surge con mucha fuerza en la Segunda Guerra Mundial se empleó. ¿Fue un error de Camaño regresar al país? No fue un error. Había que marcar históricamente el hecho de que cuando usted es traicionado, cuando los pueblos se traicionan, sus principales líderes tienen que hasta sacrificar su vida para demostrar que no están de acuerdo con lo que se le ha hecho al pueblo. ¿Qué se le hizo al pueblo? ¿Qué se le hizo? Al pueblo se le hizo, en el año de 1966, en la elección del primero de junio, un gran fraude. Al pueblo se le persiguió y hubo más de 350 dominicanos opositores y partidarios de la revolución que fueron eliminados. Entonces Joaquín Balaguer sube con la presencia norteamericana aquí, que todavía estaban invadidos. Que esos son los presidentes que les gustan a Estados Unidos. Claro, no, ese era el presidente de ellos, porque ya en el 1957, en un libro que publicó Víctor Grimaldi, se planteaba que en la sucesión de Trujillo el más apto era Joaquín Balaguer, porque no estaba vinculado ni al peculón ni a la sangre de Trujillo. Él se mantuvo a distancia como un sumiso exitoso de la tiranía y fue quien lo sustituyó finalmente en el año de 1960, después que Trujillo le hace el atentado a Rómulo Betancur y la OEA lo presiona. Entonces tiene que renunciar a su hermano negro y ponen a Balaguer, que había sido electo en el 1957 como vicepresidente de la República. El papel de Elías Huesin Chávez, de Elías Huesin, el hija Huesin Chávez es el hijo, en la guerra de abril de 1965. Mira, fue un papel de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia. Justamente, Elías Huesin y Huesin, el general, fue el hombre que militarmente se opuso a que Juan Bosch volviera y que era abanderado de una junta militar. Y a él lo hizo ministro de la Fuerza Armada, don Henry Cabral, en el mismo 24. Y en el mismo 24, en la tarde, ya él tenía tanques colocados en el puente Duarte para impedir que las tropas, que las movilizaciones de la capital traspasaran ese espacio. Él se opuso con la fuerte artillería que tenía y con el comando bien preparado del centro de enseñanza. E hizo, inclusive, la alianza con Pimpo de los Santos, Céspedes, para bombardear al puente Duarte. Eso lo hicieron el domingo 25. Nosotros éramos cabetes y debimos pasar a todos los pilotos hacia Huesin, hacia el Cepa. Y cuando subieron de nuevo, al rato estaban volando los aviones, ya ametrallando el pueblo. Ametrallando la ciudad. El papel del coronel Lora Fernández. El papel del coronel Lora Fernández fue muy bueno. En el sentido de que él era un militar conciliador y firme. Era jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista. Y estuvo peleando allá en el Matún y murió defendiendo el último bastión de lucha bélica de la Guerra de Abril, que fue la Batalla del Matún. Ese día se pusieron en práctica todos los honores y dignidad y valor del dominicano. Vencieron las tropas que habían preparado los generales Hugo Panasco Alvin y también Bruce Palmer, americano y brasileño, y que fueron derrotados. Porque ellos fueron derrotados ese día, porque ellos fueron los que propiciaron ese encuentro, ese asalto a la tropa constitucionalista. Como también fracasaron el 15 y 16 de junio cuando intentaron tomar a Ciudad Nueva las tropas norteamericanas. Como también fracasaron el 27 de abril cuando quisieron entrar a la capital y no pudieron y tuvieron que pedir la invasión norteamericana. Como también fracasaron el 24, cuando las tropas constitucionalistas pudieron derrocar a Don Henry Cabral. Es decir, los militares constitucionalistas bélicamente ganaron. Ahora, no pudieron ganar políticamente porque había una invasión que respaldaba a los que habían sido derrocados militarmente. El papel de Manuel Ramón Montesalache. Fue un papel estelar. Puede ser considerado... La foto, señor director. Puede ser considerado como el primer fusil de la revolución. Sí. Él dirigió al cuerpo de hombres rana, un cuerpo élite, que hizo el mejor trabajo en los combates, en las diferentes escaramuzas que se dieron. Los hombres rana. Que fue un cuerpo que creó Trujillo para atacar los pozos petroleros de Rómulo Betancur. Pero estuvieron también entrenados, que le sirvieron a la patria en el 1965, bajo el comando de Montesalache. Un hombre inmutable en la línea de combate. El papel de Andrés Fortunato Victoria, en la guerra de 1965. Oye, fue un papel de respaldo a esa revolución. Sí. Fue un papel de hacer lo que me ordenaran como cadete que era del ejército. Usted era cadete del ejército. Del ejército. ¿Qué edad usted tenía? Yo tenía 18 años. Y ya lo más resaltante puede ser... Usted fue apresado al inicio... Nosotros fuimos apresados el 28 de abril, a eso de las 11 de la mañana, el día que llegaron los norteamericanos, frente a la nunciatura, al lado de la casa de Balaguer, que iban para el puente y estaban pidiendo las informaciones para seguir avanzando hacia el puente. Habíamos salido de San Pedro de Macorís cuando en la tarde del 27 de abril nos ametralló un avión de San Isidro, de la base de San Isidro. Cogimos entonces a Sábanas de la Mar, íbamos para Samaná y nos devolvimos. Fuimos a Sánchez, asaltamos el puerto que estaba ahí y de ahí llegamos a la capital a los dos días de la mañana. Desde ahí hemos estado respaldando la revolución constitucionalista. Desde ahí nosotros hemos luchado por el rescate de esa memoria. Desde ahí hemos luchado por que la reivindicación es pendiente a los compañeros que se logren porque se violó el acuerdo del acta institucional y todavía el Estado Dominicano... ¿Qué decía ese acuerdo? Ese acuerdo decía en su artículo número 8, el acta de reconciliación dominicana, que todos los militares que participaron en la revolución iban a ser reintegrados. Sin embargo, a nosotros nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera hasta que se logró un decreto, una ley primero, 37-01, donde se hablaba de la reintegración y luego hubo un decreto supletorio que aumentó las posibilidades de cumplimiento, que fueron los decretos que emitió el doctor Leonel Fernández el 22 de abril del año 2010. ¿Se reintegraron? Bueno, se reintegraron e inmediatamente nos pusieron en retiro, pero todavía hay atributos y calidades pendientes que el Estado Dominicano debe resarcir, que acudimos al Tribunal Constitucional y hubo un fallo vergonzoso del Tribunal Constitucional y que todavía estamos pendientes, seguiremos ante el gobierno actual y si no tenemos respuesta vamos a acudir a tribunales internacionales, pero los pueblos tienen que ser responsables y luchar para que se cumplan los acuerdos que se lleguen en un momento determinado conforme el 1 de abril. ¿Cuántos miembros tiene la Fundación de Militar y Constitucional que usted representa? Bueno, más de 300, porque todavía quedan muchos vivos y pero luchamos por todos, luchamos por lo que están indiferentes o lo que sea, porque estamos haciendo un trabajo de honor ya que si los militares de abril no se le cumple con lo que el acuerdo de terminar la guerra le prometió, los demás militares no tienen nada que buscar la hora de defender la patria porque el Estado entonces se hace indiferente el Estado tiene que respaldar a esos militares el sacrificio de esos combatientes y que lo hicieron atendiendo al artículo 161 de la Constitución de la República de 1963 que ordenaba a los militares defender la soberanía nacional la constitución y el orden en el país y eso fue lo que hicimos defender la soberanía nacional porque la revolución es una revolución y guerra patria guerra patria no solamente se combatió a los que derrocaron a Juan Bosch sino que se combatió también a los soldados invasores que pisotearon nuestra soberanía en el próximo segmento distinguido vamos a hablar de la reunión que usted tuvo el año pasado con el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona en relación a ese proceso a esos reclamos que usted está haciendo de reintegración de los tres militares constitucionalistas no pierdan la sintonía y yo me he sentido muy contenta en el día de hoy por recibir esta noticia me siento muy contenta y orgullosa de usted y gracias le doy a Dios que me tomaron en cuenta el señor ministro 30 años viviendo aquí prácticamente así como ustedes me ven porque no he tenido una ayuda soy una madre soltera de cuatro hijos no tengo un empleo trabajo es como cuando los padres de mis hijos me dan ha sido difícil pero como no tenemos los recursos no hemos adaptado no hemos adaptado a vivir así un día uno se baña se pone su ropa pero como quiera tiene que volverse a secar los pies porque estamos muy empolvados que hay mucha gente que necesita pero a mí fue una de las que me tomaron en cuenta para la mejora de mi casa y le pido a Dios que siempre lo alumine y que le dé fuerza y mucha sabiduría para que siga ayudando a la persona que necesitan el igual que yo de mi casa Gracias por ver el video. Desde 1988, creando empleos, aportando a la provincia Santo Domingo e impactando a la economía nacional.